23 días de guerra, la ofensiva rusa no se detiene pese a las negociaciones diplomáticas en curso en las que pocos creen aquí en Ucraina. La novedad de esta jornada es que por primera vez hubo un ataque en esta ciudad, en VIV, y justamente aquí en esta plaza central del VIV, esta protesta simbólica con 109 cochecitos de bebés que representan a estos 109 niños que han muerto hasta ahora en Ucrania. Aquí hay 200.000 refugiados y muchas embajadas se han trasladado hasta aquí. Cayeron cuatro misiles en la zona del aeropuerto. Es un aeropuerto que está no en el centro aquí donde me encuentro yo de la ciudad, sino a cinco kilómetros de aquí. Ha sido destruida una fábrica donde se reparan aeronaves, pero acaba el alcalde de la ciudad de decir que no ha habido ninguna víctima, ha habido un herido y todo lo que se fabricaba allí ya había sido trasladado. Esta es una casa que queda al lado del aeropuerto que, sabiendo que está en un lugar peligroso, se preparó y tapió las ventanas. El alcalde siguió reclamando lo que viene reclamando el presidente Zelensky desde hace tres semanas, una zona de exclusión aérea en toda Ucrania para que no siga este genocidio, esta masacre de niños. Para que no se entiendo, porque tienen una gran capacidad, porque muchos políticos debatizan y están monitoreando la situación. Así que agradezco a todos los representantes de la media por eso, que se desempeñan una posición de salud y hoy el performance en el rincón se habla sobre 109, 109 niños. tenis.